¡Aleluya! 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 Señor, te abrimos nuestras manos y nuestro corazón. María, te decimos... En todos nosotros, Señor, aquí presentes, despierta y fortalece la fe y la confianza en Ti. Creamos como María para que confíe en que Tú eres Padre misericordioso. Que me amas, que me perdonas. En todos nosotros, la confianza en Ti, para que no nos preocupemos angustiosamente por el futuro. Y que creamos en que a Ti nada da imposible. Jesús, creo. Jesús, confío en Ti. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! 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 Señor, en todos nosotros, despierta y vivificamos el amor por Ti. Señor, en todos nosotros, despierta y vivifica el amor por Ti, Señor, para que el amor por Ti nos anime a la oración, a la encuentro. Inspiremos, despierta en todos nosotros y vivifica el amor por los demás, por los miembros de nuestra familia. Señor, concedeme el amor hacia las personas que no me son queridas, que me pesan, que me han ofendido, para que tu amor os sane las heridas de mi corazón. Jesús, concedeme el amor, derrama el amor en mi corazón. Jesús, concedeme el amor, derrama el amor. Jesús, concedeme el amor, derrama el amor. Libranos, Señor, para que veamos todo lo que tenemos. Que tenemos de sobra, que podemos reconocerlo y dárselo a los demás. Que reconozcamos todo lo innecesario, todo lo que nos quita mucho tiempo. Señor, para que podamos apagar el televisor, el móvil, el internet y otras cosas y tomar el tiempo para ti, para oración, para los miembros de nuestra familia. Señor, por todas las personas que son esclavas del alcohol, de la droga, del juego, de la pornografía. Libra nuestros corazones, oh Jesús, para que podamos resistirnos. Personas, oh Señor, que son esclavas de la ira, del perdón, del odio. Abre nuestros corazones, por todas las personas que están bajo la influencia del espíritu maligno. Señor, líbrame, oh Jesús. Gracias. 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! 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 Señor, en tus manos y ante ti ponemos a todas las personas enfermas en el cuerpo y en el alma. Bendíceles tú, Señor. Doca tú sus dolores, sus heridas, sus enfermedades y concedle la salud al cuerpo y al alma según tu voluntad, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por la gracia de la aceptación de la cruz. Señor, concedeme la gracia de aceptarme tal y como soy. Concedeme la gracia de poder aceptar a otra persona con la que vivo, con la que trabajo tal y como son. Señor, que la aceptación de la cruz nos traiga la transformación del corazón y la paz. Gracias, Señor, por todo. Tú con paz. Cercos. Cercos. El Señor está con vosotros. El Señor está con vosotros.